En directo desde Murcia, 15 de mayo, siete años después, en Murcia llevamos más de ocho meses seguidos a la calle, a las vías de protesta, porque están partiendo la ciudad con un muro. Ahí podéis ver la pasarela que están acabando de terminar para ir de un lado al otro del muro, el puntito al lado de la pasarela, Venus. Hoy hay más presencia policial que en los últimos días, muchísima más. También han instalado unas cámaras para controlar el tráfico, porque parece ser que son necesarias cuando corte aquí esta calle con el muro. También han quitado, según han comentado varias vecinas, las marquesinas de las paradas de autobús. Parece que todo está siendo listo para, quedando listo para partir la ciudad. Esto al final es un sinvivir, no se sabe cuándo acabarán de poner el muro en este lado, en esta calle. Y la gente pues tampoco sabe si por la noche habrá obras, si podrán descansar, si podrán dormir. Así que a este lado tenemos las agentes. Aquí las tenemos. Los agentes. Y las gentes. Sí, hay bastante más presencia policial. Yo cuando he venido desde el otro lado, me he encontrado con más furgones de policía de lo que suele haber en otros días. Aquí también, en las vías, bueno, es que basta ver, basta ver la imagen. Yo creo que esta imagen habla por sí sola. Y aquí sigue el mamotreto. Pero la gente no se rinde, la gente sigue luchando. Por cierto, hay un tuit con el... ...de Pablo, con la pasarela, para que le deis a Me Gusta, quien así lo considere. Más que nada, para hacer visible la pasarela a la gente de Murcia, que aquí no ha venido. El tuit de Pablo, lo he retuiteado, debe ser el segundo. También hay un tuit con el Instagram, una fotografía de Instagram de Dani. Y también, para que le podáis dar Me Gusta y también, igualmente, dar a conocer la pasarela al resto de la gente de Murcia. Y hoy martes, los viaquingos aquí, amenizando este día de protesta, porque... ...no por estar sufriendo más, va a hacer que los corruptos no pongan muro. Entonces, por lo menos, haciendo que la protesta sea lo más llevadero posible. Pero terrible que, tras ocho meses seguidos de protestas diarias, continúen con las obras... Continúen con las obras, hay un saludo de Miguel, de Zamora. ¿Quieres que te firme el libro? Está de su culpa ahora. Sí, sí. ¿Tiene una, no? Ahora, pues... ¿Tiene locura? Vamos a ver, ayer comentaba, aquí es Joaquín Sánchez, tenía yo el libro en casa, hoy me lo he traído. Mañana conseguiré alguno para... ...alguna de vosotras que estáis ahí al otro lado, en Facebook, en YouTube, en Periscope. ¿Dónde está Joaquín Sánchez? Ahí está. Bueno, pues... ...está hoy Joaquín también, firmando libros, en su novela. ...en la fragilidad de la vida, ¿no? Es portavoz de la plataforma, afectado de la hipoteca de Murcia. Y bueno, es un día triste, ¿eh? Porque ver que un 15 de mayo, siete años después, estando el país muchísimo peor de lo que estaba entonces... ...que toda España tendría que estar en la calle, como la gente de Murcia, todos los días. Eso debería estar en toda España. Y tú lo sabes. Eso debería estar en toda España. Y quienes están todos los días, son aquí la gente de Murcia, y aún así le están poniendo muro. Aún así le están poniendo el muro. Pero aquí la gente... ...está defendiendo... ...defendiendo su ciudad... ...y luego, además, sacan tiempo para ir... ...a luchar también por unas pensiones dignas... ...para luchar contra la precariedad... ...para luchar por una educación pública digna... ...también por una sanidad pública... ...aquí sacan tiempo para todo, la gente. Para todo, ¿eh? ...y por la noche a las vías. Un ejemplo de que esto debería... ...se debería hacer en toda España. En toda España. Estamos muchísimo peor que hace siete años. Muchísimo peor. Y ahora todo lo tapan con banderas. A ver. Joaquín. Buenas noches. Te he traído el libro que tenía en casa ya hace ya unos cuantos meses. ¿Verdad, eh? A la Cecilio de Jesús, ¿no? Claro, claro. Y ya mañana también, si vienes... ...por seguiré para la gente. Bien, pues... ...mientras firma el libro, Joaquín Sánchez... ...portavoz de la plataforma de Afecta por la Hipoteca en Murcia... ...yo insisto, estamos muchísimo peor que hace siete años... ...y este 15M murciano, aquí, ya lleva doscientos cuarenta y seis días seguidos, ¿eh? Comenzó el 12S, si bien el 5 de septiembre ya estaba una acampada junto a las vías. Y a la semana, cuando acabó la acampada, se decidió, la gente decidió que iban a seguir todos los días... ...y que todos los días iban a ser martes. ¿Y por qué todos los días iban a ser martes? Pues porque antes las concentraciones, desde hace seis años, desde el 2012, ...estas concentraciones diarias eran semanales. Y eran todos y cada uno de los martes. Y el 12 de septiembre la gente decidió que todos los días iba a ser martes. Insisto, estamos mucho peor que hace siete años. Quien no se mueva, que me explique por qué no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Hay mucho por lo que moverse, por lo que salir a la calle. Joaquín, muchas gracias. Bueno, me lo voy a leer luego en casa. Y este libro sí que le tendré que decir a mi hermano que me lo guarde. Este sí. El de ayer se llevaba el de Feli. Pero hoy sí. Bueno, Joaquín, ¿va a venir mañana también? Sí. Venga. Muy bien. Pues... Sí. Aquí tenemos el libro de Joaquín Sánchez Sánchez, Joaquín el Cura, ...en la fragilidad de la vida. Aunque también me lo puedo guardar yo aquí ahora en la mochila, me lo voy a guardar mejor. Bueno, ve tú ahora por allá con los beaquincos y yo me guardo esto. Y nos vemos ahora. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ahora venía! ¡Ahora venía! ¡Ahora venía! ¡Ahora venía! ¡Que votan los ladrones! 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 ¡Que votan los ladrones Aquí estamos en directo desde Murcia ya 246 días seguidos. Esta noche tenemos aquí a parte del ejército Villaquín. Con los cinco millones y tenemos una ordena para manifestaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar aquí en la vía, que te vende el instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, el uso es correcto. Si toco el carinete, la lluvia va a ir unante. Si toco el violín, el señor de la niña. Si toco el tambor, conderas al marzo. ¡Sócaramento! ¡Una en lao! ¡Una en lao! ¡Una en lao! ¡Una en lao! Si tú quieres que te enseñe a tocar aquí en la vía, que te vende el instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, el uso es correcto. Si toco el carinete, la lluvia va a ir unante. Si toco el violín, el suéltame de aquí. Si toco el tambor, conderas al marzo. ¡Sócaramento! ¡Una en lao! 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 Si señores, somos músicos de honores. Tenemos una fiesta para manifestaciones. ¡Gracias! 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 Pues sí, la gente protesta bailando, es curioso, ¿eh? La gente busca la manera de proteger su salud mental, su salud emocional. Y de lograr que las protestas duren más de ocho meses seguidos, como están durando. Así es. Murcia somos así. En Murcia cantamos, bailamos, mientras protestamos. Somos así. Y con mucha dignidad, Loli. Así es. Y con mucha dignidad, Soy un ciudadano, y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Soy un ciudadano, y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Soy un ciudadano, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros. Y tú vas a ser patrineros, y tú vas a ser patrineros. Esta vela es la lluvia. Esta vela es la lluvia. La gente que va cantando la canción comentando mientras la están viendo y la están escribiendo. Loli María lo ha hecho. Va cantando y escribiéndola. Aquí tenemos el coro. Este coro grande. ¡Aplausos y corazones para el coro de las vías! ¡Aplausos y corazones para el coro de las vías! Hay que echarse a la calle. Estamos peor que hace siete años. Muchísimo peor. Muchísimo peor. ¿Y qué estamos? ¿Obsesionados con las banderas? Mira, el tren en superficie. Se está luchando casi treinta años. Casi treinta años para que no haya... ¿Hablas tú, Dani? Ah, espera, espera. Casi treinta años para que se otorren las vías. Casi treinta años. Y no solamente está pasando el tren, están poniendo el muro, están poniendo la pasarela. Más presencia policial hoy que nunca. Están instalando cámaras para poder dirigir el tráfico una vez que corten esto. Han quitado las marquesinas de los autobuses para hacer la obra. Comparte, que Murcia no se parte. Y ahora también, Marina y Dani, porque la gente somos los medios. Ahí los tenemos. Arrar un directo en Instagram. Un directo en Instagram. Estamos en todas partes. Hay que compartir. ¡Hasta que nos separe ningún rey! Y aunque nos vendan que se haga el sonredamiento. No pararemos mientras que a los que algún mundo siguen bien. ¡Resistiré! Para seguir viviendo. No portaré los años que le quedan a tener. Pues su intención le va a cortar las elecciones. ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Gracias! 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 ¡Resistimos! Muy bien. Hay que resistir, hay que resistir lo que haga falta. Hay que resistir lo que haga falta. Los meses que hagan falta, pero no queremos muros. No queremos muros. Y se está poniendo la cosa aquí bastante fea. Insisto, están retirando... ¡Vamos! ¡Nos vemos en las vías! Todos los días. ¡Nos vemos en las vías! Todos los días nos vemos en las vías. E insisto que puede haber Periscope en cualquier momento. Quiere recibir notificación, sigue la cuenta. Puede haber también YouTube en directo, Facebook o algún vecino, alguna vecina. Y yo lo compartiré. Serapa, muchas gracias por la fuerza que nos manda desde Extremadura. También la lucha por un tren digno allí en Extremadura. También contra la mina de litio en Cáceres. Cáceres creo que es. Corregidme si me equivoco, ¿eh? Que en Extremadura también tiene varias reivindicaciones. Y aquí, insisto, esta noche podrían haber obras. O por la mañana. O por la mañana. Cáceres, ¿eh? Correcto. La mina de litio. Hace no mucho recibieron una marcha de la gente de Salamanca. Se juntaron la gente que lucha contra la mina de uranio en Salamanca, en Cáceres. Hace quizás dos semanas. Para aunar fuerzas, en Cáceres están con el hashtag Salvemos la montaña. En internet, en Twitter, en Facebook lo podéis buscar. Salvemos la montaña. Para comprobar de primera mano, no lo que digan los medios, cómo informa y qué informan los vecinos, ¿eh? Salvemos la montaña. Y también el hashtag TrenDigno, creo que es TrenDignoYa, o TrenDigno, que me lo confirme. Pero también aquí nuestro apoyo, por supuesto, para la gente de Cáceres y la gente de Extremadura. Mira, me informa, a ver, buenas noticias, de primera mano. Mirad. Concierto el 1 de junio, en la Sala Revolver. Enrique, del grupo de aquí del barrio de Santiago del Mayor, 100 dolores. Espectacular, ¿eh? Si te gustan, por ejemplo, la música de Andrés Calamaro, los Rodríguez, si te gusta ese tipo de música, y estás en Murcia, muy aconsejable. Son gente de aquí del barrio. Hijos de uno de los históricos de la plataforma Pro Soterramiento. Enrique, de aquí le mandamos un abrazo a Enrique. Bien, pues aquí tenemos 100 dolores, ¿eh? Sala Revolver, próximo viernes 1 de junio. No, próximo viernes, no es dentro de dos semanas. Próximo viernes 1 de junio. No hay más viernes. Pero sí, en dos semanas. Tú me lo decías a mí a modo personal, pero es que hay que ir, hay que ir. Ese viernes hay que intentar ir al concierto. Espectacular, ¿eh? Se puede bajar el disco, lo podéis bajar desde bandcamp.com. Se pueden comprar, dime dónde, porque lo he intentado. A mí me le pregunto lo de la camiseta mañana. Eso es, camiseta, disco, todo. Y si dan alguna firmada, la regalamos aquí a la gente también que nos sigue en Periscope, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, ¿vale? Un disco, lo que podamos conseguir, lo vamos a ir también regalando, porque somos una gran familia y aquí nos regalamos cosas entre nosotros porque estamos cerca, estamos físicamente. Pero bueno, de alguna manera, tú que estás ahí, pues también, ya sea mediante un sorteo o bien sea simplemente porque, oye, pues, no os vais a enfadar, ¿verdad? Si a una persona aquí se le regala algo porque se lo merece, ¿no? Como por ejemplo a Sergio, que tenemos un pendiente de darle a Sergio de Costa Rica, que lleva más de 210 días seguidos conectado desde Costa Rica, insisto, a esta revuelta de la huerta y le vamos a enviar un CD de los viaquingos con toda la música y dos libretos. Yo creo que se lo merece, ¿no? Pues ahí no hay sorteo alguno, hay... Pero vamos, que aquí la gente que estamos, o no somos personas envidiosas o la envidia se nos va, porque se nos convierte en admiración, en admiración. Que hay veces que la gente dice, envidia sana, ¿qué puñeta? Admiración, oiga, admiración. Es como decir cáncer benigno, eso no existe, ¿eh? Y una camiseta, bueno, vamos a ir consiguiendo aquí, consiguiendo material para poderlo regalar, ¿eh? Entre nosotros. Ah, dices que una camiseta también para Sergio, Loli. Pues venga, una camiseta. Pues mira, vamos a ver si conseguimos una camiseta a la que Paco le ponga detrás de la camiseta la plantilla de Peñil Coste Cero. Ah, mira, está ahí Sergio. Si es que no podrá haber secretos Loli, yo digo, igual Sergio ahora no está en este momento y no se entera, y no se entera que va a recibir también una camiseta con la plantilla, con el Benigno Coste Cero de Paco el Carnicero. Pero mira, se ha enterado, se ha enterado. Dama Jofi, saludos. Mirad, vamos a ver lo que os comentaba de Benigno Coste Cero. Aquí tenemos a la Moncloa de todas las noches montada. Pues mira, Sergio, este diseño lo tendrás en tu camiseta en la parte de atrás, hecho a mano. ¿Vale? Con la plantilla, quiero decir que será un diseño único para ti. Y de la otra parte, pues tendrás la... Ah, mira, ya, aquí tenemos a Carmen. Oye, decíale buenas noches a Sergio de Costa Rica. Lo tengo abandonado. Buenas noches, Sergio. Precisamente, mira, le vamos a enviar una camiseta, también, aparte del disco de los libretos, y también con la plantilla esta de Paco el Carnicero. Ah, estupendo. Y bueno, haremos lo posible para que también vaya la firma de Carmen. ¡Ole! Buenas noches, Sergio. A ver si vienes por aquí y nos tomamos un café. Imagínate, desde Costa Rica, como venga... Como venga, de Costa Rica, café de Costa Rica, qué bueno. Como venga para acá, esto sí que va a ser espectacular. Venga, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que es nuestra Soprano del Sur, nuestra Soprano, y Sergio, fan de ella. Bueno, y quién no, ¿eh? ¿Y quién no? Pues, eh, aquí, era Moncloa, me tenéis montada aquí, Nieves, Carmen. ¿Eh? Mírate aquí. Isa, Tina, Francisca, María, hay que ver. Con honor, que sí, que sí. Vamos a ver, me estaba aquí dando el espectáculo flamenco. Claro que sí. Además, estás... Estás ahora en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Periscope... Estamos en todas partes. En todos sitios, Maruja. ¿Qué dices por abajo? ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías, en las vías. Nos vemos todos los días en las vías. Todos los días. Pues, pues, aquí siempre, cada noche, se juntan aquí el Consejo de Ministros a hacer el debate sobre el estado de las vías. ¿Eh? Sí, luego dirán, luego dirán que somos gente peligrosa. Fíjate cómo se me tapa. ¿Eh? Claro. Luego dicen que aquí, luego aquí dicen que hay terroristas. Claro. Se tapa en la cara. ¿Eh? 246 días, ¿eh? 246 días seguidos. 246 días seguidos de protestas en Murcia. Esto es... Esto es tremendo. ¿Has comentado que se ha caído en la casa la de la obra? No, a ver, tenemos noticias, ¿sí? ¿La han tirado? La plataforma no lo han publicado porque dice que estaba... Que por la obra, por lo visto, se ha caído parte y hoy han tenido que tirarla entera. O sea, que se... Sí, vamos a ver, vamos a ver. Está comentando aquí ahora José... Sí, vaya un grupo bueno, sí. Está comentando José que ha habido una casa que han tenido que derribar debido a que, por culpa de las obras, se estaba cayendo. Sí, lo ha publicado en la plataforma. Que lo ha publicado en su cuenta de Twitter, la plataforma Pro Soterramiento. Ayer se derrumbó, vamos a mostrarlo aquí en el vídeo. Mirad, en Twitter de la plataforma Pro Soterramiento tenemos que ayer se derrumbó por las obras una vivienda en la orilla de la vía a causa de las obras. Hoy han terminado de demolerla. ¿Están seguros los vecinos? Mústralo en el directo también en Instagram. Impresionante, impresionante. Es terrible lo que está pasando en Murcia. Pero mirad, 15 de mayo, 7 años, estamos peor que hace 7 años en el 2011. Y, en cambio, la gente en Murcia sigue estando en la calle. Ocho meses seguidos de protestas en la calle. Y, ojo, que aquí es por el muro que está apareciendo la ciudad. Pero es que también esta gente muchas veces sacan fuerzas para manifestarse a favor de la sanidad pública, de la educación pública, por unas pensiones dignas. Aquí, el otro día, en la marea verde de la educación. Fue también multitudinaria, creo que fue en mayo, mayo-abril, la manifestación por las pensiones dignas. La de la marcha feminista impresionante que acabó aquí en las vías, además, el 8 de marzo. Es decir, Murcia, Murcia, el 15 de mayo sigue vivo. Sigue vivo. ¿Dónde está la gente en el resto de los lugares? ¿Dónde están, puñetas? ¿Dónde estáis? Y aquí, en Murcia, todavía falta gente. ¿Dónde está el resto de gente que no está aquí? ¿Dónde están? Que el 30 de septiembre sí que fueron más de 50.000 personas las que salieron a la calle. Pero hay que venir a las vías también. Hay que venir a las vías. No, no, espérate. Vente por aquí. A ver, Marina, ponte ahí. Un momento. Venga, no, no. Un momento. Reivindicación. Recordamos que el Ayuntamiento está llevando a cabo un concurso en los que no están participando ni los estómagos agradecidos. Pero, bueno, porque si no dan comida gratis, por lo mejor no quieren, ¿no? O no dan privilegios, pues anda que van a subir una foto. Pero oye, Marilu. Tú eres de la foto. Sí. No, no, aquí está hablando. Mira, ponte ahí, ponte ahí con ella. Es que me interesó... Es verdad, es la... Tengo que enviar... No, pero no. Espera. La mochila aquí ya no está. Que así aprovechamos y lo decimos en el video en directo. Es que quiero... A ver, a ver. Para hacer fotos... Ella también quiere. ¿En qué red social quiere? Vamos, o sea, estamos aquí en directo. Pero, un momento. Marilu, antes de irte, quédate aquí. Estábamos comentando que hay un concurso del Ayuntamiento. Hay un concurso del Ayuntamiento. ¿En qué red social quieres participar? ¿En Facebook, en Instagram o en Twitter? En Facebook. En Facebook. Bueno, pues en Facebook es tan sencillo como publicar una foto de un rincón bonito de Murcia con el hashtag Día de Murcia, la D de Día con mayúscula y la M de Murcia con mayúscula. Y Día tiene que llevar tilde, porque hay otros hashtags diferentes sin tilde y nosotros tenemos que utilizar el auténtico. Y además hay que nombrar al Ayuntamiento de Murcia. Entonces, es tan sencillo como publicar una fotografía y poner eso. Si quieres dar alguna explicación, pues lo que tú quieras. Yo, por ejemplo... Claro, entonces... Porque es que me gustó, perdón, me gustó la que dijo ella que lo hizo con el tren por abajo esta. Claro. Y entonces yo quiero hacer otra más... Ayer le decíamos que queríamos que todo el que quisiera participara en el concurso, pero bueno, pues desde un principio hemos ido un poco a saco por esta foto para conseguir más me gusta. A ver si conseguimos ganar. Que como dije ayer, o sea, si ganaba no era que ganara yo, sino que ganaba como una vecina más de aquí. Y ya veríamos qué hacíamos con el premio, porque desde luego este premio es de todos. Pero bueno, que eso, que animamos a todo el mundo a que participe con el hashtag Día de Murcia, nombrando al Ayuntamiento de Murcia, en la red social que queráis, tanto Instagram, como Twitter, como Facebook. Pues ponlo así para que se vea, ¿no? Sí, ya lo publicó ayer Cecilio. Sí, está en su página. Está en todas sus páginas. No tengo yo en el este. Pues nada, pues te animamos a que participes. Nada. Era por animarme, digo no sé. En Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿eh? Si entras en Facebook verás los tres, si entras en Twitter verás también los tres. Que hay una fotografía creo que es de Dani, otra de Pablo y de más vecinos y más vecinas, pero hay que, sí, sí, ya hay que que se vea, sobre todo, para que el resto de Murcia lo vea. Para que el resto de Murcia lo vea. Y que se porten mejor. Y que se porten mejor. Ahí está. Vale, bueno, pues yo me despido ya esta noche. Que participéis. Muy bien. Gracias Marina. Pues fijaos, ¿eh? La gente ya se está marchando. Y en cambio, ahí tenemos, ahí tenemos la presencia policial, junto a la pasarela, junto a la pasarela, y en el otro lado, que hay bastante más también, ¿eh? Hoy no sabemos qué está pasando, ya nos enteraremos. Todos nos enteramos con el paso del tiempo, ¿no? Ya veremos a ver. Insisto en que igual hay que hacer un directo, o Mariluz hace un directo, o Juanvi, Miguel, Elena, Silvia, bueno, hay muchísimas personas aquí que hacen o pueden hacer directos de manera urgente, ¿eh? Yo en ese momento lo compartiré con la gente que siga en Perisco, que siga en Facebook, que siga en Twitter. Por aquí te están diciendo, Marina, que eres una gran comunicadora. ¡Ay, qué vergüenza! Mira, mi hermano se pone delante de la cámara, claro que sí. Tío, mira, a ver si se puede ver en los comentarios. ¿Qué quieres, Salina? ¡Ay, qué guay! ¡Muchas gracias! Toda una gran comunicadora. ¡Muchas gracias! ¡Qué ilusión! Pero me da mucha vergüenza. Sergio, uno de los veteranos aquí, más de 210 días seguidos. Mira, mi hermano se ríe. Le gusta salir aquí, en esta revuelta de la huerta, en directo. Pues insisto, podéis seguir esta cuenta en Perisco, en Twitter, en Facebook, para estar al tanto. Podéis dejar de seguir cuando queráis. Aquí no hay coacción alguna, no hay nada. Aquí simplemente quieres estar al tanto, quieres formar parte de los medios, porque la gente somos los medios, de no contribuir con el silencio mediático. Tú quieres ser portavoz de todo esto, de esta realidad. Pues entonces sigue, comparte, cuando recibas los avisos, comparte en todo momento. Más que nada es por eso. Lo que no debemos quejarnos, no deberíamos quejarnos de un silencio mediático si nosotros no participamos. Yo sé que tú, que estás ahí, comparte. Yo lo sé, pero es que también sé que esto lo pueden ver personas por primera vez. Entonces este mensaje va dirigido, sobre todo, a las personas que ven esto por primera vez. O a las personas que lo ya llevan viendo varios días, pero que dicen, bueno, yo ya lo he compartido una vez. No, no, hay que compartirlo muchas veces. Con diferentes mensajes o con el mismo. Tú fíjate que en televisión hacen un anuncio y el mismo anuncio, con el mismo mensaje, misma imagen, el mismo vídeo, el mismo todo, lo comparten una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el mensaje, pues cada vez lo ven diferentes personas, o la misma persona le pasa desapercibido, o a la misma persona, cuanto más lo ve, pues más importancia le da, más importancia le da, porque lo que es importante se repite. Aquí, fijaos, en este cuadro, ¿qué tenemos? Tenemos la presencia policial, la pasarela, y al lado de esa valla blanca y una farola, hay un puntito blanco, ese puntito es Venus, Venus. Aquí también se aprende astronomía. Esto es mucho más que unas protestas, ¿eh? Esto es mucho más que unas protestas. Aquí, fijaos, el chucuchuco del tren, contaminador, contaminante de gasoil, pasando por la superficie. Tú dime a mí qué ventajas tiene una persona, por ejemplo, que viva en Lorca, que le llegue el ave aquí a Murcia y que luego tenga que coger el tren chucuchuco este hasta su ciudad. Pues nada, lo que te ahorras por un lado lo pierdes por otro. Eso sí, pagar pagas, pagas el pájaro, el ave lo pagas, claro. Pues como a mí que me pasó estos días atrás, que me fui a Madrid, en ave a Murcia, y bueno, porque me llevaron para allá, pero para la vuelta si quería venir no había muchas más opciones que el ave. Para la salida era la única, para la vuelta sí que había otro tren, pero en cualquier caso, viniera en el pájaro o no viniera en el pájaro montado, tenía que pasar más de una hora de espera porque los trenes no enlazan, no enlazan Murcia con Alicante. Que podían decir, oye, pues cuando llegue en un tren de Madrid o de Barcelona, de Valencia a Alicante, pues que el de Murcia espere diez minutos y salga. No, el de Murcia sale cinco o diez minutos antes. Entonces tienes que esperar al siguiente, una hora, hora y media, y luego una hora y media hasta llegar a Murcia. Entonces, ¿para qué me sirve a mí llegar muy rápido? ¿Sabes? Es como si llegas de un lado al otro de la ciudad, de un lado de la ciudad a tu casa en dos minutos y luego para entrar a tu casa, tarda dos horas. Pues, ¿qué? Pues entonces al final tenemos que el pájaro, el ave, sirve para quien viaja de capital a capital o quien tiene su coche o se puede pagar un taxi para llegar hasta su casa. Pero el pobre, el pobre al final paga, paga y paga, paga y repaga. Entonces eso de que los pobres paguen el transporte de las personas que no son pobres y además los marginen, los marginen o personas que no sean pobres y las empobrezcan. Porque muchas veces cuando uno habla de personas pobres, considera que son pobres porque han nacido pobres. Y no, son pobres porque muchas personas, porque las han empobrecido. Las han empobrecido. Las han empobrecido. Pues aquí, insisto, las novedades de hoy, pues que han instalado unas cámaras en diferentes lugares del barrio para poder controlar el tráfico, para una vez que corten estas calles, que han, en el otro lado de la vía, en el lado norte, estamos en el sur, han quitado también las marquesinas de las paradas del autobús. Es decir, todo avanzando para que haya muro. Todo avanzando para que haya muro. Estamos pendientes también de que en un programa de televisión emitan un reportaje. Imagínate, cuando lo emitan, van a emitir el pasado. Van a emitir el pasado. Carmen, ¿marchas? Venga, Carmen. Hasta mañana. Aquí, tú lo que estás viendo, estás viendo en directo, estás viendo la realidad. Estás viendo lo que pasa en el momento. ¿Y qué pasa? Que la gente se ha reunido hoy aquí, se ha concentrado, por duocentésimo, cuadragésimo sexto día seguido, 246 días consecutivos, consecutivos a partir de las ocho de la tarde. Ahora ya, a estas horas, que pasan las diez y media de la noche, la gente ya ha ido marchando, aunque, bueno, aunque hay algunos pequeños grupos de personas. Allí, el que llamo Consejo de Ministros, está allí todavía. Moncloa Vía, ya comienza a hacer un fresco desapacible, pero la gente aún continúa. La policía, en cualquier momento, pues, decidirán abrir el tráfico rodado. Estamos llegando a ese momento de la noche, en el que hay más agentes que vecinos, hay más agentes que agentes. Estamos acercándonos a ese momento. La Moncloa Vía, cierto, cierto, Sergio. Moncloa Vía. ¿Dónde se mueren todos los días? La Moncloa Vía, la Moncloa Vía. Y aquí, fijaos, ¿eh? Podían estar en sus casas, podían estar descansando, podían estar cenando a una hora razonables, pero no, están en las vías. Todos y cada uno de los días. Insisto, estamos a 15 de mayo, una fecha muy importante en España. Venga, Nieves. Hasta mañana. Volve, Fis de Ma, hasta mañana. Y la gente de Murcia, la gente de Murcia, siete años después, está en la calle. Siete años después, pero es que está en la calle ocho meses seguidos, no hoy, porque sea vamos a celebrar el 15 de mayo, no. Es que llevan en la calle, llevan echándose a las vías desde el 12 de septiembre. Desde el 12 de septiembre. Pero es que antes, seis años antes, ya cada martes, estaban concentrándose en las vías a las ocho de la tarde. Todos los martes. De ahí que ahora se diga que todos los días son martes, porque todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Y ahora, en este momento, pues la gente está un poco palpando el ¿podré dormir, no podré dormir? ¿Es habitual esta cantidad de policía o no? ¿Están viendo las diferencias? Con otros días, pues para poder detectar si estarán más tranquilos y podrán descansar o no. Pero aquí la incertidumbre es diaria. Es diaria. Y sobre todo afecta a la gente que vive en la calle Orilla de la Vía, Camino de la Fonsanta, que viven pegados a las vías, por las obras. Pero claro, los que viven calles más allá no escuchan las obras y por la mañana cuando van con el coche o caminando para su trabajo, para el colegio, la escuela, la guardería, para las compras. Ahí es cuando se entera de si la calle estará cortada o no. E insisto, esto lo digo ahora. Igual puede ser que esté cortada mañana, que puede ser que esté cortada dentro de unos meses. Es que el asunto está que esta violencia institucional utiliza la incertidumbre como medida de presión. Saludos, mi... Aquí llevamos 246 días, mi. Seguimos, seguimos. Bueno, esto... Hay que ir recuperando fuerzas, hay que ir descansando. Yo voy a cortar en este momento. Paco, venga, Paco, a ver, despídete de la gente. Ah, esto no me suelte la de las cachofas. Pues bueno, hoy hemos tenido, hoy hemos ido a, entre otras cosas, a Centro Fama, que había una película de antideversión en la que se denuncian los maltratos de la Policía Nacional, la Policía Guardia Civil, en concreto, de algunos casos, y que al final, si usted archiva, o se ha indultado la policía. Al final, ellos no tienen culpa la policía, la culpa es nuevamente del sistema y los jueces o los fiscales son realmente los que... son los culpables de este sistema. Porque tenemos una desgracia muy hermosa y muy graciosa y la Policía Nacional es muy buena y son nuestros pilares. Hoy nos despedimos y el jueves tenemos, os recuerdo, una manifestación a las 11 de unos vecinos del Mar Menor que piden de que se limpie el Mar Menor que le esté en malas condiciones. La conciencia es a las 11 de la mañana en los jueves y de las 11 de la mañana en las glorietas irá a San Esteban. Estuvimos el domingo, os recuerdo, en Beniel y me he metido en el faibo del PSOE, señor Diego Conesa y no he visto nada que nos haya recordado que hemos estado en Beniel con tu alcaldesa tan guapo y tan graciosa que es, señor Conesa, que sabes que te deja de decir trilero y embustero, Diego Conesa, y me he metido con el Mario Gómez. pues habré equivocado, tengo que tener equivocada, no puede ser que en el faibo del PSOE de la región de Murcia no ponga, señor Diego Conesa, que hemos estado en Beniel, su alcaldesa es del PSOE, pero no se preocupe, señor Diego Conesa, que ahora vamos a invadir Cieza, ahora vamos a invadir Cieza por tierra, mar y aire, Diego Conesa. Entonces, pues nos despedimos nuevamente hoy recordando a Diego Conesa que me gustaría que en su faibo, porque en Twitter no tengo Diego y como no tengo Twitter no sé lo que has puesto, que te alegraras de que hemos estado en Beniel y que hemos hecho una convivencia muy buena, hemos puesto como se merece Beniel en el mapa, como se merece Beniel que sea una estación provisional del AVE, hasta que se soterre las vías de los trenes, las vías de los trenes a su paso por Murcia y no hagan un jardín hermosísimo arriba. Y este matote que tenemos arriba sea una escultura que la vamos a elevar todavía 10 metros más para arriba y va a ser la escultura de la plaza de las vías. Repito, Diego Conesa, Diego, quiero ver en el faibo que estéis contentos de que hemos estado en Beniel reivindicando que Beniel es una estación provisional del AVE, que está encajonado, que el pueblo este y el oeste tiene Alicante y no puede crecer Beniel. Al norte tiene el río Segura, no puede crecer Beniel y al sur tiene el AVE, tiene unos muros como los quieren colocar aquí. Entonces, Diego, te recuerdo, ponme en Facebook que hemos estado allí, Diego. Venga, a favor, Diego, que te quiero. ¿Alguna cosita más queréis? Hola, guapa, mira, mira qué persona me hago aquí. María. María, 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 Julia, cariño, aquí tengo a María, aquí tengo a María, a María, voy a cenar enseguida, prepáreme la cena. Eso. Y no me llames machista ni nada de eso, no, bueno, machista no me llaman mujer, por supuesto. No debe, no debe. ¿A que no? No, no. ¿A que no me debe mujer ya machista ni nada? Nada, ¿qué va? Otro día, otro día, por cierto, ¿qué cena preparas tú? Cuéntame. Yo cena, yo cena, cuéntame, aquí, a la gente, cuéntalo. ¿Qué cena? Yo no puedo hacer una cena. ¿Usted no prepara cena, la prepara a su mujer? ¿Me prepara mi mujer? Yo no fui a cenar. Yo no fui a llegar a venir y yo... El carnicero, pero no el cocinero. Que nada de cocinero, nada, yo un huevo frito a secas, a huevo frito, a lo mejor se me ocurre que he hecho chorizo, le he hecho queso, y le he hecho encima un revuelto así, y ya está, ya comes. Y mi mujer dice, qué rico que está. Fija en Dios, y dice, qué rico que está. Menos más. Carnicero, cocinero, ya muchas cosas podría ser, ¿no? Muy bien, me estaba encantado. Estamos aquí en familia, y chao. Me gustaría llevar a Cecilia... ¿A dónde? Te gustaría llevarte a grabar lo del Mar Menor, el seguimiento de... Estaremos allí. El seguimiento de donde se ven los vertidos, el sacar de los rutias a un metro solamente, medio metro, de la playa, en la playa que hay un parque infantil, de la playa que hay de estos socorristas, de un cartel grande que te pone un millón de euros de inversión, que es la playa de los subrutias, la principal, los críos juegan allí, pero no se van a meter a la playa. A un metro te clavas en el cieno, metano, a un metro, para una altura que te puede llevar de un palmo así de cieno. Es una vergüenza, señor López, mira. Señor ministro, no, ¿qué dijo ministro? Señor presidente del Tribunal, es una vergüenza lo que está haciendo usted con el Mar Menor. El Mar Menor es un fango. Es un fango. Y si seguimos la rambla del Albujón, que eso que hubiera aquí en nuestro Cecilio, podríamos ver dónde viene ese agua en un parte visible, porque por debajo entrarán muchas cosas. Pero así, el que toca. Yo no soy uno de esos reporteros que obligan a que le llegue el agua por las rodillas para hacer nada, veinte segundos de televisión. O sea, yo, el cieno, pues yo qué sé, ¿sabes? No me meta ahí dentro, ahí, Paco, no me meta ahí dentro del cieno, Paco. Pero yo lo muestro, yo lo muestro. Cecilio sería, es que está grabando tres horas de seguimiento, tres horas de encapuchado, porque íbamos a llegar a la Rambla del Bujón hasta el final donde llegara. Y como la Rambla del Bujón no es la que trae el agua, la trae un canal que va a la edad de los Alcáceres. El canal del agua residual que va al Mar Menor a través de la Rambla del Bujón está cerca, porque no puedo decir que es la edad de los Alcáceres, cerca de un canal, cerca de un canal que está de la edad de los Alcáceres. Estación depuradora de aguas residual de los Alcáceres. Bueno, Paco, pues iremos para allá también, ¿eh? También, iremos para allá. Y el jueves, manifestación. ¿Al más o menos manifestación? A las 11. A las 11 nos concentramos en La Glorieta. Os quiero ver todo. Vale, y ahora Paco, ponte aquí a la cámara un momento, pasa por el otro lado. Vale, ponte ahí a la cámara y también, aunque hay tiempo, lo he publicado en un tuit, más o menos a las 8 y media, habrá un concierto de electrónica contra el muro en Garaje Big Club. El próximo, 15 de junio, o sea, aún queda, pero se puede ir comprando la entrada, todo. Entonces, los vecinos me lo han pasado y aquí, pues, todo lo que surja en este movimiento vecinal, en esta lucha, que es un movimiento sociocultural, pues, lo compartimos. está puesto la fecha, los DJs que participan y, bueno, pues, para que con tiempo lo pueda saber. Lo iremos recordando también, electrónica contra el muro. 15 de junio, 15 de junio, a las 10 de la noche, de 10 a 7, y si recuerdo bien, diría que es viernes 15 de junio. Aún queda tiempo, pero viernes 15 de junio. Y antes, que aunque me lo dijeran para mí, y es, aparte de esto, pero es un grupo del barrio, 100 dolores, que actúan dentro de dos viernes, el 1 de junio, en la sala Revolver. No sé lo que vale, yo si puedo ir, iré. 100 dolores, un grupo de música de tipo, insisto, Los Rodríguez, Andrés Calamaro, a mí particularmente me gusta bastante y hoy tengo que preguntar, tengo que preguntar cómo puedo conseguir camisetas, el propio disco, porque el disco lo he escuchado en Bandcamp, banda sin la A, campo, sin la O, bandcamp.com y el grupo se llama 100 dolores. Y, insisto, si te gusta el tipo de música pop, pop rock, te va a encantar. Esto, ya digo, esto es un movimiento sociocultural, aquí hay cantantes, artistas, poetas, pintores, músicos, todo. Personas que también hacen unas fotografías estupendas, esto es impresionante. Esto, esta revuelta de la huerta, si no la estás viviendo, no la estás compartiendo, no la estás disfrutando, algún día te arrepentirás. Incluso habrá gente, como muchas personas como tú que estás ahí y que no estás en Murcia, que está como mí, que está en Osona, como Marta, que está en Barcelona, en San, Sergio, que está en Costa Rica, Inma está en Alicante, pero es que Inma es de aquí, desde el barrio, es una también de estas mujeres de las vías. Pero tantísimas personas más en Sevilla, Jordi Ríos, Jaume, en Barcelona, pero es que habrá gente en Murcia que dirá, yo, dentro de unos años, yo no sé nada de aquello y tú que estás fuera, dirás, pues yo sí lo sé y yo participé y yo lo compartí y yo lo difundí y yo colaboré en hacer que esa lucha fuera visible, en darle apoyo a los vecinos, en darle un refuerzo positivo, que luego los vecinos se veían en el Perico, se veían en YouTube, en Facebook, ya en Instagram y cuando veían nuestros corazones, veían los comentarios, los tweets, las imágenes, recibían un refuerzo positivo que les hacía tener fuerzas para el día siguiente de nuevo ir a las vías. Cualquier gesto, por pequeño que sea, por pequeño que sea, por minúsculo que sea, puede tener un impacto impresionante. No recuerdo de quién es la frase, si tú lo sabes, dímelo, de que si crees que un pequeño gesto sirve para poco, recuerda la picadura de un mosquito, es la frase más o menos, recuerda un mosquito, pues así es, así es, aquí somos unos mosquitos, unos poquitos mosquitos, Paco nos llama mariposas, Paco nos llama mariposas, porque estamos causando como un efecto mariposa, el efecto mariposa de que el revuelo o aleteo de una mariposa en Tokio puede provocar un cambio en la otra parte del mundo, Paco está sintiendo con la cabeza, está ahora en la cámara y eso es lo que pasa aquí, aquí sabemos que en Murcia estamos más de ocho meses de protestas, pero esto, como dice Paco, somos aquí las mariposas, no sabemos esto cómo influye en otros lugares, en Salamanca que están luchando contra la mina de litio, de uranio, en Cáceres, luchando por salvar la montaña de la mina de litio, ahí sí, la mina de litio, en otros lugares también, que tiene otras reivindicaciones, también por el AVE, también, ahora que se están sumando Totana, Alcantarilla, una población de aquel lado que lleva también meses luchando para que no quede partida su ciudad, hay muchísimas reivindicaciones, y Murcia, demostrando que se puede salir a la calle ocho meses seguido es ese aleteo de una mariposa, de muchas mariposas que no sabemos qué va a provocar, y aquí, pues, Paco insiste, insiste en que sigamos revoloteando, sigamos aleteando, cada día, cada día, y el que tú participes, colabores, des me gusta, retuites, compartas, envíes corazones, todos esos gestos, los pequeños que sea, que entres en el canal de YouTube, todo, lo que fuera, pero ya no solamente es mío, de vecinos, de Bruno Jordán, de la plataforma, de otras vecinas, de lo que sea, de la gente de aquí, de la gente de aquí, del barrio, eso hace muchísimo, pero mucho, 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 nos vamos a ir, la policía sigue a un lado y al otro, los furgones, vente Paco, vamos a ver si están los furgones en este lado o no, o ya han marchado, el tráfico ya está abierto, el tráfico rodado, bueno, veremos a ver si esta noche, veremos a ver si esta noche, hay, hay obras, no hay obras, ya veremos a ver lo que pasa, esto, esto no lo sabemos, ¿dónde lo vemos todos los días? Mira, ahí está Jesús, nos vemos en las vías, en las vías, bueno, pues nos vamos a marchar, ¿y esa bicicleta es tuya? ¿eh? Pues vamos a despedirnos con el venido del corte cero de la bicicleta, ¿eh? Venga, venga, por la excusa me escapo ya, venga, pero no te marches del todo y así, la última imagen es, eres tú montado en la bicicleta, Paco, venga, aquí tenemos, Paco se va a ir antes que la policía, venga, hasta mañana, aquí tenemos, ¿eh? No, no, pero, a ver, Paco, que no soy un actor, a ver por donde quieres, que mi mujer me esté esperando, es que te van a llevar, que tiene el coche aquí, sí, tiene el coche aquí, para llevar a la comisaría, ¿no? Es una maravilla, venga, si ríes un poquico, hombre, sorriete un poco, oye, nos vemos mañana, no sabemos lo que, al lado, al lado, contento aquí, no sabemos, no sabemos si vamos a conectar en unos minutos, porque allá no habrá, no sabemos si vamos a conectar mañana, tú puedes seguir esta cuenta, para estar al tanto, bueno, comparte, Murcia no se parte, vení el coste cero, lo dice aquí, Paco, el de la bici, el carnicero, lo dice Paco, el carnicero, ahí, venga Teresa, ponte ahí con él, y nos despedimos, con Teresa, y con, Gabón, Gabón, Goyo, muy buena noche, fins de más, una abrazada a tu ton, una abrazada a tu ton, no te me, acércate, Teresa, acércate ahí, y nos quedamos con esta imagen, hasta mañana, una abrazada, un abrazo, Murcia no se parte, si os plau, comparte, por favor, comparte, que Murcia no se parte, 15 de mayo, 7 años después, en la calle, 246 días seguidos, hasta mañana, Diego con esa, vamos en el Facebook, por el que estén venidos, Diego,